Muchas gracias a la Fundación FAES por volverse a acordar de esta casa que ha sido la mía durante ocho años y en la que tanto he aprendido y que tanta gente tan valiosa y tan capacitada me ha permitido conocer. Dar las gracias también a todos los altos cargos que nos acompañan aquí, consejeros de la Comunidad de Madrid, diputados, director general de Policía, director general de Telecomunicaciones y Social e Información, director general de Red.es, director general de Comercio y algún que otro patrono de la Fundación y mucha más gente que seguro que me dejo que está por ahí arriba. Yo voy a ser muy breve porque creo que las dos intervenciones más sustanciosas y más brillantes ya han tenido lugar. Yo voy a tratar de aportar en nuestra reflexión sobre qué puede hacer un gobierno desde una perspectiva económica para mejorar el acceso de las nuevas tecnologías desde el punto de vista productivo. Ya quedan muy lejos los tiempos en los que, lo ha mencionado Miguel, tuve la suerte de ser director de gabinete de Baudilio Tomé, secretario de Estado de Telecomunicaciones y Social e Información del año 2000 al 2002. Eran los tiempos en los que creamos la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Exnovo. Esa fue una secretaría de Estado que creamos en el año 2000 y creamos de cero con toda su estructura. Y estaba también Alberto Rodríguez Raposo en el equipo. Y en aquellos momentos el discurso sobre las políticas de social e información, pues claro, era el pleistoceno de las políticas públicas en esta materia. Se hablaba, por ejemplo, de la necesidad de que hubiera una tarifa plana de acceso a Internet, que fue una de las primeras medidas que aprobamos en un decreto ley del año 2000. Hablamos de un programa de Info 21, que era para elevar al 10 o al 15 por ciento, y estaba también Nacho del Castillo, la tasa de penetración en el uso de Internet en la población española. Elevar algo más el uso de los teléfonos móviles en la población española, en la que muy poca gente usaba teléfonos móviles en aquel momento. En el que hablábamos también de la necesidad de que España comenzara a andar en el ámbito de la TDT, y nada que a algunos parece también del siglo pasado, porque efectivamente era casi del siglo pasado, ahora estamos en otra era. Pero todo eso que ahora hoy nos parece tan antiguo, que tuvo lugar hace 13 años, pues probablemente nos parece tan antiguo porque las políticas de aquella época fueron políticas acertadas. Eso es lo que nos ha permitido hacer ese progreso tan acelerado en la difusión de Internet en la economía española, en el uso generalizado y masivo de las nuevas tecnologías, hoy nos parece normal que haya 5.000 millones de euros de juego en la industria online en España. Bueno, pues eso es algo que hace una década nos hubiéramos preguntado primero, que si el juego online podía existir, mucha gente nos hubiera dicho que no. Y por tanto es un salto cuantitativo y cualitativo. ¿En qué estamos? Por lo menos desde la perspectiva de la Secretaría de Estado de Comercio o Ministerio de Economía en este terreno. Bueno, lo primero, respecto a las cifras, ¿no? Yo creo que siempre hay que ser muy cauteloso a la hora de intentar valorar el impacto que tiene Internet en una economía. Recuerdo también en aquella época un número que hicimos de información comercial española, un número monográfico sobre justamente el impacto económico del sector TIC en todos los ámbitos. Otro número del Instituto de Estudios Económicos Especial sobre la Sociedad de la Información, artículos sobre la métrica de la Sociedad de la Información. Es muy difícil medir el impacto de las nuevas tecnologías en la economía. Y voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Hoy, pues casi todos o mucha gente, en fin, con empleos cualificados tiene un iPad o tiene un tablet. Y de alguna forma cuando uno se abona a Orbit o se abona a Kiosco y más, sustituye la prensa en papel por la prensa electrónica. Y eso tiene una transformación en la economía que al corto plazo lo que puede significar es destrucción de empleos, puede significar transformación de determinados sectores que puede, desde un punto de vista cuantitativo, reducir aparentemente el Producto Interior Bruto. La gente que conduce camionetas y que llevaba la prensa en papel desde los periódicos hasta los kioscos, pues son empleos que desaparecen porque la transformación económica no los hace necesarios. Los kioscos son necesarios en menor cuantía porque la distribución se hace por vía electrónica. La propia industria papelera seguramente reduce sus ventas porque las ventas de papel no son tan necesarias porque la producción se realiza también de otra manera. Por tanto, creo que es muy complicado hacer estimaciones sobre realmente el impacto que tiene entre la economía, pero lo que sí es importante tener claro es que el impacto en el medio y largo plazo es siempre positivo, como cualquier otra fuente de progreso tecnológico. Es siempre fuente de eficiencia, es fuente de productividad y eso al final es lo que hace progresar cualquier economía siempre a lo largo de su historia. Remontándonos otra vez al año 2000 en aquel momento cuando nos preguntaban ¿y qué impacto va a tener Internet en las nuevas economías? Pues al final las ideas que se manejaban en aquel momento efectivamente son las vías que se han materializado. Lo que sabíamos es que Internet iba a cambiar completamente cualquier estructura económica, iba a cambiar la estructura de muchísimos mercados, iba a cambiar el tipo de agente que participa en los mercados, iba a incrementar de una forma feroz la competencia en muchísimos mercados y lo que era evidente también es que iba a globalizar o iba a acelerar la globalización de cualquier economía a marchas forzadas. Y efectivamente eso es lo que ha pasado y lo que a la economía española también le está pasando en muchos sectores. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la economía española? Nos ha pasado que con un periodo de boom de casi 14 años, con un crecimiento tremendo del Producto Interior Bruto y del Producto Interior Bruto per cápita, mucha parte de nuestro tejido productivo ha vivido con cierta comodidad sin tener que afrontar el reto estructural de los cambios que supone Internet. Muchos pequeños comercios en España no han tenido la necesidad de replantearse su modelo de negocio porque básicamente les iba bien el negocio sin tener que afrontar esos cambios. Ahora con la crisis, la crisis llega con una crisis de demanda, con una crisis económica muy dura pero además también con una crisis ya estructural que estaba ya allí y que ha coincidido con la crisis económica y que obliga a replantearse de una forma mucho más rápida esos retos que plantea Internet. Por lo tanto, reducción de barreras de una forma automática, cambios en las estructuras de los mercados, cambios profundísimos en algunos mercados. Pongo el ejemplo de la educación, en el que evidentemente la educación online transforma completamente el mercado. El mercado del juego es otro mercado en el que evidentemente también se produce una transformación radical desde el momento en que esos servicios se pueden prestar a través de online y también que obliga, lo ha explicado muy bien Víctor, a las administraciones públicas a repensar la forma en que se prestan determinados servicios públicos o en la que se relaciona con los ciudadanos, que es todo el cambio en las administraciones públicas, en los servicios online. En la parte que a mí me toca, que es el comercio, las cifras lo que demuestran y también las has puesto Ignacio hace un momento es que en el mundo del comercio electrónico no hay crisis, la palabra crisis no existe. Las cifras de crecimiento de los últimos años oscilan entre el 15% y el 20%. Estamos viendo cifras de evolución del comercio mineralista en España mes tras mes de caída. Yo siempre digo que efectivamente se están produciendo caídas en los índices de comercio minorista pero que hay que saber leer las estadísticas porque parte de esas ventas son ventas que no es que se pierdan sino que ventas que salen en otro tipo de estadísticas que son las estadísticas de comercio electrónico. Cambian simplemente de canal pero esas ventas no se pierden en términos absolutos. Y vemos, por ejemplo, que en el segundo trimestre de 2012, son los últimos datos que tenemos, pues en España fueron 2.640 millones de euros de comercio electrónico y más de 36,7 millones de operaciones en España con un crecimiento que sigue a toda velocidad. Vemos ciertos sectores productivos en los que el protagonismo del comercio electrónico es muy sustancial. Sabíamos que las agencias de viaje, el modelo tradicional de las agencias de viaje, estaba llamado a desaparecer, a cambiar radicalmente desde el momento en que entró en juego internet. Lo mismo con el transporte aéreo, igual con el marketing directo, juegos de azar y apuestas, los espectáculos, la publicidad. Vemos que en todos esos ámbitos las cuotas del comercio electrónico han ido creciendo muy sustancialmente. Y nuestro papel en estos momentos yo creo que no es otro que facilitar en el ámbito del comercio la transformación de aquellas empresas que necesitan el comercio electrónico para sobrevivir. Cuando haces una radiografía de lo que le pasa al sector comercial en España, el sector comercial tiene segmentos en los que esto está totalmente asimilado. Las grandes cadenas de distribución, incluso cadenas o franquicias en las que la venta online es una realidad sencilla, en las que las páginas están en varios idiomas, en las que tienen claro que el cliente ya no es solamente un cliente nacional, que es un cliente internacional y aquellas que simplemente el titular del comercio no sabe encender un ordenador. Y evidentemente hay que actuar de una forma muy diferente con otros, pero ese sería uno de los grandes retos que el pequeño comercio entienda que su futuro pasa por tener abierto el canal online y la adopción de todas las medidas que eso implica. Y ahí estamos trabajando con la Dirección General de Social e Información y con Red.is, tenemos algún convenio firmado justamente para acelerar toda esa llegada de Internet al pequeño comercio. En muchos casos esto va a tener que implicar relevos generacionales. Es muy difícil también que personas de determinada edad con tiendas tradicionales abiertas realicen ese proceso. Y aquí yo creo que lo pragmático y lo inteligente es buscar fórmulas de relevo, de incorporación de jóvenes que sí que manejan esas nuevas tecnologías, que estén dispuestas a incorporarse al comercio y a quedarse con el comercio cuando esa persona cumpla los 65 años y decida que en lugar de cerrar la pesiana y cerrar el comercio, merece la pena dejar el comercio abierto en manos de un joven que ya entiende lo que es tener una tienda online abierta. En segundo lugar, creo que el papel nuestro también es crear o ayudar a crear plataformas que sirvan para generar las economías de escala que el pequeño comercio individualmente no puede generar. Estamos trabajando en algún proyecto muy interesante por el que alguna de las grandes multinacionales de Internet, de venta en Internet, con plataformas logísticas muy potentes en España, puedan dentro de sus páginas web albergar plataformas de venta online para pequeños comercios, aprovechando toda la logística que puede proporcionar esa gran empresa de venta online. Es decir, que haya un canal propio de la compañía, pero haya canales paralelos con todos los servicios que una pequeña empresa no se puede permitir. Yo creo que eso también es una vía interesante porque abre inmediatamente el mercado nacional, pero abre también, y eso es muy importante en estos momentos, los mercados de exportación. No daré nombres concretos, pero son algunas de las compañías más importantes de venta online de todo el mundo. Y finalmente, yo creo que el tercer reto, y termino ya, consiste en ser conscientes de que España tiene una gran oportunidad para constituirse en una de las economías con más capacidad de atraer tejido TIC y, por tanto, convertir a España en un país en el que se concentren empresas de servicios de comercio electrónico, servicios TIC con carácter general, porque creemos que tenemos las capacidades para ello. Hay mucho talento, hay muchas personas muy cualificadas que están en condiciones de incorporarse a empresas en este sector, y lo que yo creo que debe hacer un gobierno liberal en este aspecto es básicamente crear reglas del juego sencillas, fáciles, un marco regulador atractivo para la empresa que haga que en España sea realmente atractivo constituir empresas y crear clusters en estas industrias. Empieza a haberlas, las hay, de hecho, en el área de Barcelona hay un cluster relativamente importante en todo este ámbito, en Madrid también lo hay, pero creo que España todavía tiene mucho más recorrido, y ahí nuestro reto justamente es transformar el marco regulador en todos los ámbitos, no me estoy refiriendo solamente al marco TIC, sino en el conjunto de la política económica, y eso se llama reforma laboral, se llama eliminar barreras administrativas, se llama ley de garantía de la unidad de mercado, o se llama todas esas reformas estructurales que necesita la economía española. Y yo creo que esta es una de tantos terrenos en los que España estoy seguro de que tiene un brillante porvenir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.